Ataca a Boca con Caleri, le queda a Lodeiro, está habilitado para el gol, Meli, 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 Penal, 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 Penal para Boca, Penal para Boca y ha amonestado, Cribeli puede interpretar que más allá de que pueda ser o no último recurso, se iba abriendo en dirección del arco la cuestión que ahora hay Penal para Boca. Se filtró perfecto, habilitado, Meli, adelanta la pelota hacia atrás cuando se va abriendo, se lo lleva puesto en la salida, claro, Penal, Cribeli. Allí va Martínez, creo que el encargado era Alcata Díaz, la quiso Caleri finalmente, lo va a patear el burrito Martínez, 3-2-1 Martínez. ¡Gol! 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 ¡De Boca! Juan Manuel Martínez abrió el pie y con categoría la colocó lejos del alcance de Cribeli. Gana Boca en el comienzo de un partido complicado, a los 27 minutos de penal el burrito Martínez, Boca 1. Temperle y cero Juan Manuel Martínez, el autor del gol. Muy buena resolución del burrito, eso es temperamento y personalidad, voy yo le dice, voy yo. Caleri se fastidia, voy yo. Y con esa personalidad resolvió, junto a un palo, breve carrera, el arquero jugado hacia el otro lado. Tal vez sea el punto de partida para la recuperación del burrito Martínez este gol, él hizo que se recuperaba. El centro que viene, el puñetazo de Orión, falta el ataque. Hay tiro libre para Boca que va a respirar. Epa, epa, epa. ¿Qué pasó con Orión? Vineno. Roja para Orión. No, pero Orión se hace echar. Porque es verdad que el de Temperle lo va a buscar. Como quizá va a adversar a Ortega. Pero la reacción instantánea de Orión... La verdad me sorprende de audi. Sí, un disparate del arquero, eh. Le metió un cabezazo, ¿no? Sí, parece. No sabe cómo estar abajo. Bojanich fue, ¿no? El problema fue con Bojanich, que se le quedó recriminando a Orión. Con Dineno fue. Dineno primero y Bojanich fue a copar la parada. El reclamo de Dineno, Bojanich después sometió la reacción instantánea, impulsiva de Orión en un partido complicado para Boca en lo que resta. A ver la cara de Agustín, a ver qué dice. Trata de minimizar el encuentro. Pero nosotros vimos claramente a Orión, cuando el jugador de Temperle se le pone frente a su rostro, tirarle un cabezazo ahí. Sí, ahí se le pone. Sí, le hace el gesto. Y le hace el gesto, vea. Y le mete la cabeza. Eso es para el barrio, acá es por los puntos. Es televisado y es profesional. Ahí está. Dineno lo busca. Se tiene que ir por el otro lado, Orión. Es una tontería de Orión, ¿eh? Sí, no, porque ahora va a tener que recorrer otra vez la cancha, la gente que lo va a insultar. La policía, ¿por qué no lo lleva directamente para el túnel? El túnel está allí. El túnel está al lado del arco. Exactamente, caminaba 40 metros a la izquierda, porque ahora no se va a poder quedar Orión aquí, sentado en el banco de los suplentes. Se sabe que cuando se expulsa a un jugador, se tiene que ir al vestuario. Bueno. Aquí está Lodeiro, está perfectamente habilitado. Caleri, si llega Caleri, va a encarar al arquero. Para liquidar el partido, Caleri. Enfrente al arquero, Caleri, 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 Caleri. Por arriba, qué golazo, qué golazo, qué golazo, golazo, golazo. Viva el fútbol, viva el fútbol, Caleri. ¡Gol! 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 De Boca, Caleri, con tranquilidad, con paciencia, con sabiduría, con categoría. ¡Viva el fútbol! Jonathan Caleri, para que Boca gane tres puntos fundamentales en el comienzo de un partido complicado, créame. Caleri, enorme, la tapa de todos los diarios. Enorme definición para Jonathan. Boca 2, Temperley 0, a los 47 del segundo tiempo, en el nombre del fútbol, Jonathan Caleri. El autor del gol para que Boca gane un partido complicado. Qué resolución, aquí la vemos. Estupendo, cómo le empala la pelota a Crivelli. Con escaso ángulo, se la debía jugar porque no tenía pase atrás, Caleri. Le quedaba solo eso, levantó la cabeza, lo cerraba Chimino y le eleva la pelota. Magnífica resolución, magnífica definición de un delantero estupendo, eh. Estupendo.